Son los padres que te gustaría tener. Esto te va a encantar. Los hermanos con los que quisieras jugar. La casa donde querrías vivir. Ya los conoces. Ahora conoce al resto de la familia y... ¡Horrorízate! Asómate al cinescope y descubre las orejas negras de la familia en... La reunión de los Locos Adams. Este domingo a las 12 del mediodía en Argentina y a la 1 de la tarde en México. ¡Digi evoluciona! ¡Ahora! ¡Digi Mon 2! ¡Digi Mon 2! ¡Digi Mon 3! ¡Digi Mon 4! ¡Digi Mon 4! Aprende todo sobre Digi Evolución en... ¡Evolu Sábado! Una tarde con lo mejor de Digimon 2, 3 y 4. Este sábado a partir de las 11 de la mañana en Argentina y al mediodía en México. ¡Esa risa! ¡Esa risa! Creo que voy a enloquecer. Es que nadie va a detener a esta amenaza para la sociedad. ¡Soy el pájaro loco! ¡En China hay que aguantar eso! ¡Uy, qué fina! Escucha su risa melodiosa. De lunes a viernes a las 12 y media del mediodía en Argentina y 1 y media de la tarde en México. Solo en Fox Kids. ¿Quién no conoce a alguien como Andy? Creo que me estás retando, ¿cierto? El rey de la broma y de los embrollos. ¿Por qué es un trabajo? Si lo ves venir, mejor salir corriendo. Las locuras de Andy. ¡Gané! De lunes a viernes a las 1.30 de la tarde en Argentina y a las 2.30 en México. ¡Faltar al colegio es fácil! ¡Necesito gármenes! Y una vez que hallaste las microscópicas bacterias, el segundo paso es convencer a tu mamá. ¡No irás a la escuela hoy! El único inconveniente después... ¡Traje aceite de pescado! ¡Maravilloso! Es como deshacerte de ella. Mellizos Cramp. Dos ejemplos a seguir. Martes y jueves a las 12 del mediodía en Argentina y una de la tarde en México. ¿Quién tiene el control? Entra a FoxKidsTV.com y elige quién te defenderá de las fuerzas del mal. ¿El contraataque rosado de Kirby? ¿Un round de torpeza con kit músculo? ¿El guardarropa secreto de las tres espías sin límite? ¿O la caparazón anticrimen de las tortugas ninja? ¡No esperes más! ¡Tu voto vale! Tienes tiempo hasta el próximo domingo. Este programa es patrocinado por Chetos. Arriesgado sabor a queso. Atrevidos sabor a queso. ¡Divertite! ¡Guau! ¡Serenito granizado! ¡Qué bueno! ¡Dale, dale! ¡Vamos a batirlo ya! Tranquilo, a mí me lo va a tener mano mayor. ¿Qué onda tu hermano? ¡Rami! ¡Vamos! ¡Me compró un serenito granizado! ¿Y sabés qué? ¡Después te doy uno! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mmm! ¡Serenito granizado! El único que armás vos atiendes como quieras. ¿Y vos? ¿Cómo armás el tuyo? ¡McJohn! Con mis amigos quiero disfrutar. Y con Megasnoopy yo voy a jugar. Con su cabeza juego con Teresa. Con su barriga juego con Karina. Snoopy, 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 Snoopy. Y con los pies me río con Andrés. Con Megasnoopy todos a jugar. A veces los fanáticos de la ciencia ficción van demasiado lejos. Por el martillo de Rampart, por los hijos de Warby, serás vengado. Y más cuando son extraterrestres de verdad. Asómate al cinescopio y salva el universo junto a... ¡Héroes fuera de órbita! Este domingo al mediodía, aquí, en Fox Kids. ¿Cuál es la capital de Ucrania? Que no sepas que la capital de Ucrania es Kiev. Es un problema grave. Pero que no sepas quién es este hombrecito de bigote. Es la muestra más clara de que eres un burro sin remedio. ¡MedaBots! ¡Arroba batallar! Únete al éxito más grande de la televisión de todos los tiempos. ¡No lo hagas! O arriesgate a alimentarte con zanahorias el resto de tu vida. ¡MedaBots! Donde la sabiduría te vuelve invencible. De lunes a viernes a las 6.30 Argentina, 7.30 México. El universo tiene desafíos que solo un héroe puede resolver. ¡Ayúdete! Y para desafíos como este, el héroe perfecto es Kid Músculo. Mañana a las 7.30 de la tarde en Argentina y 8.30 en México. Solo en Fox Kids. Una zona sin gravedad. Sin lintes de velocidad. De alta combustión. De superpoderes y Megaswords. La mejor acción y aventura con... ... Gracias. 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 ¿Es todo lo que tienen? Este sábado a partir de las 11 de la mañana en Argentina y al mediodía en México. ¡Van a pagar por esto! ¿Qué? ¿Un conejo? Hola, chicos. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Creo que he visto a un tinto gatito. Lo que disfrutás de los Looney Tunes está en los sobres de Tang. Ahora podés coleccionar los stickers de tus personajes favoritos que vienen dentro de los sobres que participan de la promo. Y hay miles de premios buenísimos. ¡Esperen, esperen! Y dos Chevrolet Zafira Warner Brothers con DVD. ¿Eso es todo, amigos? A la linda Claudia le tengo que gustar. Con un ultra beso la voy a conquistar. Ser un superhéroe me dará valor. En el cajamundo puedo serlo yo. La McDonald's para Papá Papá. Me encanta. Papel, boli, goma, papel. Y como pega. Papel con papel. El mal toma nuevas formas. Para combatirlo nace un nuevo poder. Storm Megatron. Power Rangers Tormenta Ninja. Muy pronto en Fox Kids. Y díganme, ¿cómo es un día en la escuela de espías? Lo mismo de siempre. Bien, empecemos. Primera materia química. Nos llaman para una misión secreta. Con nuestras mochilas especial. Volamos hasta Siberia. Sí, terminar con el crimen no justifica las uñas maltratadas. Somos espías sin límite. Derrotando al mal antes de que llegue el recreo. Hoy a las 3 de la tarde. Aquí en Fox Kids. ¿Qué harías si tu videojuego favorito escapara al control de tu joystick? ¡Así! Kirby. Del videojuego a la pantalla. Hoy a las 8 de la noche en Argentina 9 en México. Viste Orlando. Viviste Barcelona. Festejaste Holanda. Ahora, ¡juégala! Entra a FoxKidsTV.com Inscríbete y se parte de la Copa FoxKids 2004. ¡Juégate por tu país! Sucaritas de Kellogg's. Sponsor oficial de la Copa FoxKids 2004. Con la promo fantasmagórica, Terrabusy te trae en los paquetes de Terrabus y Variedad, la Scooby-Doo Lupa. ¡Scooby-Doo! Encontrá los stickers en los otros paquetes de la promo y descubrí si ganaste. Disfruta la Scooby-Doo Galleta en los paquetes de Variedad y Variedad Chocolate. ¡Gracias! Libera tu poder en Power Sábado. Cuando el mal festeja su victoria final. Los Power Rangers no van a salvarnos. Ya lo intentaron. Y fueron derrotados. Los héroes más grandes deberán unir sus fuerzas. Es Ranger Total. ¡No quiero, prisionero! No te pierdas esta Power Aventura en Power Sábado. Este sábado a partir de las 11 de la mañana en Argentina y el mediodía en México. ¡Hola, ma! ¡Hola, mi amor! Compré flimpas para vos y tu hermano. ¿Por qué las traje vas a su cuarto? Bueno. ¡Tommy, Tommy! ¡Hola! ¡Tommy! ¿Qué querés? Quiero que te mande a mami. ¿Y eso? Flimpuff es demasiado rico para andar convidando. Flimpuff, el masticable con sabor a chicle lomo. En cada uno de estos héroes se esconde el poder de la más moderna tecnología. Pero en el centro de estas imbatibles máquinas defensoras del bien, también palpita un corazón salvaje. Un león, un tigre, un toro, un águila y un tigrón. Combinados en el arma más perfecta, son los nuevos salvadores de esta tierra. Y aunque el mal se cubra de púas o se multiplique como la peste, no hay nada más fuerte, más poderoso, más valiente que el poder de la jungla. Power Rangers Fuerza Salvaje. De lunes a viernes a las 8 y media de la mañana en Argentina y 9 y media en México. Cinescopio. Manual de instrucciones. Paso número 1. Enciende el televisor en el horario indicado. Paso número 2. Verifica que la tubería atómica posterior esté bien calibrada y los circuitos del reactor estén conectados a la punta del magneto principal. Paso número 3. Asómate al cinescopio en Fox Kids. ¿Quién tiene el control? Entra a FoxKidsTV.com y elige tu generación Power favorita. ¿Deseas viajar hacia la galaxia perdida? ¿Rescatar inocentes a la velocidad de la luz? ¿Salvar el mundo con la ayuda de la fuerza del tiempo? ¿O derribar el mal con un rugido de fuerza salvaje? No esperes más. Tu voto vale. Vota en FoxKidsTV.com Ella es la diva de Stan Raiden. ¿Y por qué no? Un adolescente con un gran sentido del humor. Los accidentes pasan. Un gran sentido de la moda. ¿Qué es eso? Y un gran sasco sentido. ¿Qué eres psíquica? La combinación perfecta para lograr una de las series más divertidas del momento. Están Raiden. Ahora ya entendí. Mírala solo por Disney Channel. Disney Channel. Nunca viste a Disney así. Aire. Tierra. Agua. Power Rangers Tormenta Ninja. Muy pronto en Fox Kids. ¿Me das un trompito? ¿Me das un trompito? La ciencia lo predijo y la galaxia lo confirmó. Nuevo churretín trompito. El primer y único churretín trompo del universo. La diversión de los Rugrats cae de cabeza en Burger King. Con tu cajita mágica, llévate super giros aéreos, el bus escolar, portalápices y muchas sorpresas más. Tírate de cabeza a disfrutar esta aventura de los Rugrats solo en Burger King. Pampers Fresh Comfort con cintas Koala. Inspirado por bebés, creado por Pampers. No te muevas de tu televisor. A continuación, Las Locuras de Andy. Seguido de KidBear. Y más tarde, Dientes de Lata. Solamente en Fox Kids. ¡Unita la avanzada Pokémon! Llegó Pokémon Advance. Tu nuevo álbum de figuritas. Está recopado. Descubrí en las figuritas los nuevos Pokémon que vas a ver este año en la tele. Y algo más. En cada sobre, una redonda de regalo para jugar. Adelantate a tus amigos. Pedí álbum y figuritas Pokémon Advance. Las redondas vienen de regalo. Ayer en la clase de cocina, tuvimos una competencia con las chicas para ver quién preparaba la mejor lasaña. La de ellas quedó buenísima. La nuestra requemada. A la hora de lavar, las chicas empezaron rapidísimo. Nosotros nos habíamos olvidado del detergente. Por suerte, la cocinera de la escuela nos prestó el suyo. Estaba buenísimo. Magistral, con el mejor poder desengrasante, arrasa aún la grasa pegada más fácil que otros. Sí, Magistral, hubiéramos tardado mucho más. Magistral es el milagro antigrasa. Ahora las chicas aprendieron qué detergente usar. Advertencia. Navegar en el site de la Copa Fox Kids durante horas puede sacarte músculos en los dedos. ¿Y a quién le importa? Saca más músculos e inscríbete en la Copa Fox Kids 2004. Entra a foxkidstv.com. Imprime el formulario. Lleva la autosfera para completarlo y tendrás la posibilidad de participar del evento futbolístico del año. Copa Fox Kids 2004. El fútbol te está llamando. ¡Divertite! ¡Qué bueno el nuevo Serenito! Estas pepitas de chocolate me vuelven locos. Chicos, ¿qué hacen comiendo Serenito Chocopepos en el auto? Descubrí el nuevo Serenito Chocopepos. Un increíble tesoro de pepitas de chocolate solo para vos. Serenito. Diversión a fútbol. Este es el pájaro loco. Pájaro carpintero. Estrella de la televisión y de las pesadillas recurrentes de Pablo Morsa. Vecino sufriente. Que podría ser el amigo perfecto de Smedley. Perro guardián. Que después de varios años de terapia para perros atormentados aprendió a soportar a Chiri Willy. Pingüino friolento. Que por una bolsa de agua caliente sería capaz de trabajar con... Puzo Puzar. Buitre estafador. Que amenaza con reformarse si una vez más lo obligan a ser el niñero de... Not Teddy Splinter. Sobrinos parlanchines. Que algún día aprenderán a lanzar la desquiciada risa de su tío el... Pájaro Loco. Amenaza para la sociedad. Que le debe algo así como 20 años de renta a... Mini. Casera solitaria. Que le regalaría con gusto esos 20 años de renta si se mudara lo más lejos posible y así no tener que soportar las atrocidades de... El Pájaro Loco. Más que un pájaro, una catástrofe ambulante. ¿Cuánto se pagó por el jugador de fútbol más caro del mundo? El caballero. La doncella. El corcel. Antes de que termine esto voy a necesitar una buena terapia. Una película a la que no le falta nada. Asómate al cinescopio y conoce a... Shrek. ¿Shrek? Shrek. Shrek. Hoy a las 5 y media de la tarde en Argentina. Bay Blade Magna Core. Un nuevo Bay Blade con todo el poder del magnetismo para un ataque sorpresa o una defensa invisible. Y con la base magnética para tu bello estadio podrás planear increíbles estrategias de batalla. Busca el kit magnético para modificar tus Bay Blades. Ready, Rip. Nuevo Bay Blade Magna Core. Los originales son de Hasbro. Llegaron los Speed Blade profesional con los Speed Blade. Espíritus de antiguas bestias que con tal giro le dan vida y te transmiten su fuerza y energía para alcanzar la victoria. Con Speed Blade profesional, cada base, disco estabilizador y anillo de tope tienen distintos punzajes de ataque, defensa y resistencia. Intercambia las partes y arma tu propio Speed Blade profesional. El jugador más caro del mundo costó 75 millones de dólares. Se han escondido mis grandes amigos. Busco y busco, adentro los descubro. En mi cajita feliz, reunidos por primera vez. Con Disney y Pixar vamos a jugar. Esta vez va Mike a contar. En video y DVD también los puedo hallar. En mi cajita feliz, me encanta. Jimmy tiene otra sorpresa para vos. Cuando termines tu Jimmy, vas a encontrar un premio alucinante. Fíjate coleccionables de la nueva peli Scooby-Doo, monstruos sueltos, Fred, Daddy, Elma, Shaggy, Scooby y los monstruos que los asustan. Busca en el fondo de tu Jimmy, todo tiene un premio. Jimmy, una nueva sorpresa de sabor. El desafío. El esfuerzo. La pasión. Acompaña a tus héroes en el camino a la victoria. Son las finales regionales de la Copa Fox Kids 2004. El fútbol te está llamando. Mañana a las 10 de la mañana en Argentina. ¿Cuál fue el récord de expulsiones en la historia del fútbol? No más sorpresas. Rulos, 99% más definidos y libres de frizz. Nueva hidrocrema para peinar. Rizos hidratados Pantene Probe. ¿Quién necesita accesorios para el pelo con un color así de espectacular? No más pañuelos, basta de sombreros. Mostra el espectacular color de tu pelo con Collestone. Su sistema de color y cuidado con extracto de almendras es todo lo que él necesita. Collestone, para un balance perfecto entre color y cuidado. De vela. Concentrate. Desayunar sucaritas de Kellogg's. Tienen mi fórmula secreta. Vitaminas y hierro que te llenan de energía para ganar. ¡Riquísimas! ¡Es muy bien! ¡Saca el tigre que hay en vos! Tenues luminarias de la copa. Anónimos prohombres de la copa Fox Kids. Arturo Rumiente Redondo. Tróspero ganadero argentino. Cría el ganado apto para balón. Variedad bovina de forma y pelaje ideal para la confección de pelotas. Mediante métodos como la pateadura del ternero y el rebote del toro, la dimensión se alegría de su futuro como pelota. Gracias Arturo por hacer posible esta maravilla de la copa Fox Kids. Bien, como podemos observar, el sujeto presenta una tendencia a sembrar el caos, a no dejar en paz a sus vecinos y a reírse en forma estridente y perturbadora. En resumen. ¡Está totalmente loco! ¡Que solo soy un pájaro carpintero común! ¡No te pierdas el pájaro loco! De lunes a viernes, a las doce y media del mediodía en Argentina y a la una y media en México. ¡Policía! Sé que molesto, pero quería apostarte a que siempre mordés un chip. ¡Mmm, es verdad! ¡Qué pena que era la última, si no, te apostaba a vos también! ¿Estás seguro que era la última? Eh, pero... ¡Te apuesto a que siempre que mordés unas pepitos, mordés un chip de Raduzzi. ¡Oh! ¡Que arranque la lluvia de chips! ¡El número ganador de esta semana es el dos mil novecientos doce! ¡Si es el tuyo, ganaste una PlayStation Pepitos! ¡Encontra el sticker con tu número en los paquetes de pepitos! ¡Si coincide con el de la pantalla, ¡ganaste! Entonces, atrapé con mis manos al dragón gigante de lengua rosada. Y llegué con mi canoa hasta el volcán de la isla, que echaba a uno como un brujado. Y justo entré al castillo con mi espada de acero antes que cerraran la puerta. ¡Hey! Con Fazdeli, tus comidas son de película. Porque son una rica y entretenida aventura, pide Cecinas Fazdeli. ¡El sabor entretenido! Un partido en Paraguay tuvo que ser suspendido luego de expulsarse a veinte jugadores.